El partido final de la Liga Máster entre Guadalupano y Deportivo Tectus Tepec Aquí vemos cómo están las formaciones, todos motivándose Vamos a ver qué nos depara el juego Puro jugador de calidad Ahí vemos a los jóvenes mayores de 42 en la Liga Máster Divirtiéndose, puro jugador, se ve de calidad Ahí van los equipos, Guadalupano y Deportivo Tectus Tepec Vamos a ver quién gana, quién es el campeón y suerte a los dos Vamos, mucha gente conocida, mucha gente también de fuera Vamos a ver de qué se trata Lo que sí es un hecho es que hay gente de mucha calidad Inclusive, bueno, gente de fuera, de Tustepec Inclusive hay un extranjero que es de Brasil O sea que vamos a ver juego de calidad de fútbol Calidad en el fútbol Vemos ahí al fondo las gradas del Hernández Castro Aquí en Tustepec, Oaxaca Igual una invitación a la gente para que asista al deporte Tenemos que apoyar y de alguna manera esto da Pues otro tipo de mentalidad en las condiciones en las que estamos Recuerden que el deporte es salud Y obviamente da un ejemplo para los muchachos Estamos hablando de que son gente de 42 años en adelante Más o menos nacidos del 76 Pueden jugar, 76-77 Entonces es un torneo con el último aire, se puede decir De fuerza de las generaciones estas en el fútbol Y tiene mucha competitividad Entonces puede servir de que por la edad, vamos, por la edad, por la experiencia que tienen todos estos jugadores Y porque hay mucha gente que está apoyando de verdad el deporte en este nivel Puede servir de mucha enseñanza para los jóvenes, para los que empiezan Gente de 3, 4 años en adelante Y para motivación, que también veamos que vienen familia Pues vamos a ver para que vean que no les miento Que hay toque, hay ubicación Hay pensadores del fútbol Y pues ahorita lo vamos a ver Físicamente todos se ven bien Esa es otra característica que tienen estos jugadores Bueno pues ya de entrada hay un evento de protocolo muy serio Estamos escuchando el himno nacional El saludo a la bandera Y eso pues muestra el orden que hay en esta liga De hecho un saludo para ahí para la mesa directiva Que son gente que se preocupa en el fútbol Y pues le gusta, siguen apasionados en este deporte también